Tata Antonio, cuéntenos de su pueblo, cuéntenos de nuestro pueblo aquí, en la chacra. Bien, este pueblo Chijo es mi pueblo natal, donde nací y me crié. Este sector tiene un microclima especial, donde se cultivan plantas como cerres del maíz hasta algunas variedades de flores, por el hecho de ser microclima. Justamente ahora estamos ya en la última semana de siembra, porque la siembra se realiza desde los primeros días de septiembre hasta el 15 de octubre, más o menos. Esa es la siembra que se realiza acá en este sector. Los rituales, los cantos, cuéntenos un poco los productos que obtenemos de la Pachamama, tienen su canto. ¿Nos podrían interpretar alguno o hablar alguno? En el mundo de Aymara siempre se han brindado ritos, ceremonias especiales para realizar ya sea la siembra o la cosecha. Para realizarlo hay cantos, hay melodías bonitas que son antiguas. Este canto se realiza, o sea que se canta en el idioma Aymara, acompañado de esta que lo tengo acá, bandola. ¿Nos podrían interpretar el canto de la quinoa? ¿Cómo se llama el canto de la quinoa? Kisibaimama, Kisibaimama. Vamos a interpretar el canto de Kisibaimama. Kisibaimama. Es el canto de Kisibaimama, la quinoa. También hay melodía para la papa. Así. Cada producto tiene su melodía. En este momento nos encontramos aquí, en un recinto ritual para empezar la siembra. Cada vez que se comienza la siembra se realiza este ritual, donde se exhibe la semilla de papa, porque se va a sembrar la papa en esta parcela. También se exhibe la quinoa, para sembrar también la quinoa en esta parcela. Y también está presente en las sogas. Otra herramienta que se usa para sembrar se llama taquiza. Y la soga en Aymara es Huizca. Y la semilla es jata. Jata. Quinoa es huira. Calla ya. Dice buena hora que nos dé permiso a la machamama, que reciba la semilla y a mi mamá. Y la quise bailar con tu mamá. Más que buscará, ni más que buscará nada. Más que bailar, que gusta. Más que bailar, que gusta. Dímame, mamá. Hemos interpretado el canto de la que se va a imáma. Aquí está presente también la semilla de papa, que es charcamama. También tiene su canto. Allá hay que hacer. Suma Purita, Gilayenaja, Kuyayenaja Sean bienvenidos hermanos y hermanas Esto es Pacha 360